Vino Bonaparte, por eso es que era importante otra vez decirse en los 1800, cuando vino Bonaparte él se encontró con que aquí la gente, miren, las calles no tenían nombre, las casas no tenían número y las personas no tenían apellido. Así mismo se andaban. Entonces, Bonaparte, bien estructurado, los manda, por favor póngale nombres a las calles. Entonces, la gente le pone nombre a las calles, pero las calles no tenían nombre, pero igual la gente se refería a esas calles. Esas son las calles del centro de Amsterdam, casi todas se llaman. Calle del frente del lado viejo, calle detrás del lado viejo, hay una calle que se llama Nueva Calle Nueva. Después de que yo encontré esa calle, ¿por qué? Y también hay una que se llama Vieja Calle Nueva. O sea, simplemente todos los nombres, las referencias de lo que era eso, bueno, ese es el nuevo nombre, tun, 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 así mismo. Entonces, después los edificios y las casas pasan a tener números y esos números reemplazan estas cosas que vemos acá que se llaman rótulos de la piedra. Los rótulos de la piedra justamente se utilizaban para indicar quién vivía ahí. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Con los días? ¿O con el escudo de donde vinieran? Estos son escudos de otras ciudades. O por el oficio. Por lo menos aquí vemos que había un dentista, quizás un navegante, un banquero, este señor cultivaba trigo. A nosotros nos gusta, en particular, imaginarnos que este era el borracho de la ciudad. Estaba listo. Entonces ponen los números, esto reemplazan, o sea, los números reemplazan esto. Este es el momento de los apellidos, ¿ok? Apellidos lo hacen parecido a lo que fueron honestos. Por lo menos fan de, en holandés, digamos, pegamos un poquito más que estas señoras hablan muy duro y siento que no voy a... fan de, fan de, en holandés significa de él, de él algo. Entonces cada vez que escuchen fan de algo, fan de no sé qué, justamente se están refiriendo o algún lugar o algún, o sea, se están refiriendo a algo geográfico, digamos.